Hasta el 16 de mayo se puede postular al Fondo del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial, fondo concursable dirigido a micros y pequeños empresarios de las comunas rurales de la provincia de Ñuble. El objetivo es que los interesados con alguna idea de negocio o necesidades de recursos para la inversión postulen. El fondo contempla dos líneas de apoyo, uno dirigido al emprendimiento para negocios que tengan menos de un año de operación, los que podrán postular a un subsidio de 2 millones de pesos, y otro para la pequeña y mediana empresa con más de un año de operación, los que podrían postular a un subsidio de 6 millones de pesos. Los recursos pueden ser utilizados en la compra de maquinaria, herramientas, equipamiento y capital de trabajo. Mayores antecedentes nos entrega Jorge González, delegado provincial de Cercotec Ñuble. Estamos acá hoy día apoyando las postulaciones del programa PIRT, que es un programa que está para beneficiar a 13 comunas de la provincia de Ñuble, entre ellas está Yungay, y hoy día estamos en una media jornada de apoyo a los empresarios que están postulando el programa, orientando, mejorando sus postulaciones, de manera que puedan tener mayor éxito en la final, digamos. Ya nos interesa la mayor cantidad de empresarios de esta comuna, así que en eso estamos, vamos a estar durante toda la mañana, tanto en la línea del programa PIRT emprendimiento y PIRT empresa. ¿Los tiempos para postular? ¿En qué área se puede postular antigüedad, digamos, requisitos? Mira, la línea de emprendimiento es una línea que beneficia a empresarios que se van a iniciar en esta actividad económica, o que tienen menos de un año de antigüedad y que venden menos de 5.000 UF. Ellos pueden postular a un subsidio que varía entre 1 millón y 2 millones, y el plazo es hasta el 16 de mayo a las 15 horas, en el caso de emprendimiento, y para la línea de empresa que pueden postular a un subsidio que varía entre 3 y 6 millones, y el plazo para postular es también el 16 de mayo a las 13 horas. El funcionario indica que los empresarios tienen que atreverse a postular a este tipo de fondos, porque son subsidios, por lo tanto son dineros que no se devuelven, pero sí deben rendirse ante el servicio de cooperación técnica. Para tener éxito en el proceso de postulación, los interesados deben leer en detalle las bases del concurso, para que sus proyectos sean admisibles y puedan pasar a las siguientes etapas de evaluación. La gente tiene que atreverse, tiene que atreverse, o sea, lo peor que le puede pasar es que le digan que no, digamos, pero lo mejor que le puede pasar es que se gane un subsidio, es un subsidio, no es un préstamo, es plata que no se devuelve, a los cuales ellos tienen que aportar un 10%, pero no es un préstamo, es un subsidio, son fondos, es como una inyección a la avena a cualquier empresa. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿En qué área gente ha postulado? ¿Qué ha comprado acá en la provincia de Ñuble? Bueno, esto es, en general, Capital Semilla y este fondo que es el FNDR, son fondos abiertos a todos los sectores económicos, así que no hay como, no está focalizado a una sola área. Entonces, hay desde agricultores, desde comerciantes, turismo, industria, está todo, digamos, está presente todos los sectores económicos, prácticamente todos los sectores económicos que se desarrollan en la provincia. ¿Para postular, tengo que entrar en internet, tengo que buscar asesoramiento de algo que usted me cuenta? Para postular, lo primero que tiene es que tiene que estar registrado en el portal de Cercotec, tienes que registrarte en el portal de Cercotec, una vez que te registras, ya eres como cliente nuestro, y en este caso, tienes que bajar las bases, es importantísimo leer las bases, porque eso te indica a lo que tú puedes financiar y lo que no puedes financiar, porque parte, claro, porque mucha gente que postula y coloca cualquier cosa, por ejemplo, no financiamos vehículos, no financiamos impuestos, no financiamos IVA, entonces si alguien coloca ese tipo de gastos como pagados con subsidios, va a quedar inadmisible. Entonces, es importantísimo leerse las bases, donde aparece exactamente en qué consiste el proyecto, qué es lo que financia, qué es lo que no financia, y cuáles son los requisitos que necesito como empresario para poder postular. Eso por un lado, y ahí también, una vez que bajan las bases, puedes bajar el formulario, se baja el formulario y aparece un correo, bueno, ahí aparecen las instrucciones de cómo se llena el formulario, lo que hay que hacer, y aparece el correo a dónde tiene que enviarlo. Lo importante es estar claro en que si voy a postular a empresas o emprendimiento, o sea, saber qué tipo de empresario soy, porque se nos da el caso de que empresarios que tienen 10 años de antigüedad postulan al capital semilla emprendimiento, o sea, están fuera, pero es importante leerse las bases, ahí aparece exactamente cuáles son los requisitos, y ahí uno va a saber si soy emprendedor o si estoy en la línea emprendimiento o estoy en la línea empresa.